Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición del Diario de Turismo. Bueno, después de las PASO, después del festejo de los siete años del Diario de Turismo, Marcelo Galucci, ¿Cómo le va? Todo bien, por suerte acá. La verdad que tratando de no pensar mucho en todo lo que está ocurriendo, porque si no es para quedarse en casa tapado con una frazada. Tratando de no desconcentrarnos con los monitores que tenemos por allá, con los canales de noticias. Sí, ahí están hablando unos amigos y dando unas noticias interesantes, parece. Pero bueno, comenzamos con el programa de hoy. Bueno, estuvimos el día viernes, ahora lo vamos a estar contando un poquito en detalle, en Rodicio Campo, festejando los siete años del Diario de Turismo. A pesar de la lluvia, del frío, de todo, la pasamos muy bien y ahora le vamos a contar. En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. En referencia a lo que decíamos recién, bueno, estuvimos allí en Luján con la gente de Rodicio Campo, con muy buena convocatoria, la verdad que día lluvioso, feo, frío, todo, no nos faltó nada. Justo ese viernes, porque el jueves no llovió y el sábado y domingo fueron espectaculares, pero bueno. Es para mostrar que la gente te sigue a todos lados. Sí, exactamente. Y la verdad que lo pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho. Agradecemos especialmente a la gente de República Dominicana, porque estuvo Rina Olivares, la representante de República Dominicana en Argentina. Estuvo también Ismenia Rodríguez de la cadena Majestic, que vino a la caravana desde República Dominicana, que se acostaron a las cinco y pico de la mañana, porque volvían de Bahía Blanca. Entonces, y a las doce estuvieron en Luján. La verdad que todo un agradecimiento muy grande, lo mismo para Abin Monascal, que venía también del evento de ICA en Salta, y había venido el día anterior específicamente también para el evento. Así que bueno, la verdad que lo hemos disfrutado mucho, lo hemos pasado muy bien. Agradecimiento a Patricio Gató y a toda la gente de Rodicio Campo. Ahí está, estamos viendo en ecomedios.com imágenes de la presentación del evento del viernes pasado. Allí está Patricio Gató conmigo en la presentación. La gente de Bahía Príncipe, Cecilia Cherbatín de Consul House, Alejandro de Tucano, Gustavo Esuzzi, Gustavo Mesa. Y todos los demás, así no te olvidás de ninguno, por la que no se ofenda nadie, ¿no? Así que le agradecemos muchísimo que hayan venido, Alberto Mustafá, Eliana Magdalena, Leila Gorocito. Mientras van pasando, lo vamos a contar. Agradecimiento muy especial también a la gente de Sky Airline, que por los siete años del diario de turismo nos mandó un fantástico rutini, un vino rutini y unos chocolates peruanos, muy pero muy agradecidos. Siempre muy buena predisposición que tienen con nosotros. Un saludo para Andrea y para Nicolás de Sky Airline. Y bueno, lo triste también de este fin de semana fue el fallecimiento de Eduardo Sánchez Guzmán, el director ejecutivo de American Executive, que falleció durante el fin de semana. Le mandamos un abrazo grande a su familia, una persona muy querida y muy recordada aquí en la actividad turística. Empezamos, Marce, con las noticias destacadas de la semana. Sí, vamos por ahí. Se realizó la semana pasada en Campana, Pilar y Tire, la 42ª reunión del presidente de filiales de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina. Encuentro que reunió a hoteleros de todo el país para trabajar sobre las políticas y desarrollo de proyectos innovadores para promover el crecimiento de la industria turística en las distintas regiones. Río toca el cielo de Madrid. La cadena hotelera abre el río Plaza España, su primer hotel en la capital española y el primero de su línea urbana en el país. El emblemático edificio España recupera el esplendor de los años 50, este nuevo hotel que ofrece más de 5.000 metros cuadrados de espacios para eventos y espectaculares vistas de la ciudad desde su Sky Bar. Ojalá lo podamos ver en enero si vamos a Fitur. Hay que ir, hay que ir y disfrutarlo. Bueno, ASISCAR y Grupo GEA sellan una alianza para ofrecer productos a medida de sus viajeros. Las agencias miembros de la red ofrecerán a sus clientes productos ASISCAR diseñados exclusivamente en conjunto para ellos. MSC Cruceros puso en marcha al MSC Master, una completa plataforma de formación electrónica sobre la amplia y variada oferta de productos y servicios de la compañía para los agentes de viaje. En un programa digital que proporciona información relevante sobre MSC Cruceros a los profesionales del turismo, ayudando así a profundizar los conocimientos sobre la compañía y ofrecer la experiencia de crucero a sus clientes. Norwegian inició la venta para sus vuelos a Jujuy y Ushuaia. Los nuevos destinos conectados con Aeroparque, con dos frecuencias semanales cada uno, y tendrán una tarifa desde 899 pesos por tramo en el caso de Jujuy y de 1.199 pesos por tramo a Ushuaia. Esto es con impuestos incluidos. El viernes 20 de septiembre a las 11.55 será el vuelo inaugural a Jujuy y el sábado 21 a las 5 el inaugural Ushuaia. En ITA Argentina, organismo oficial de Italiano para el Turismo, junto a Carrani Tours, lanzaron la gira Italia en Argentina, en la que visitaron la ciudad de Salta, presentando recorridos creativos e innovadores desde los Alpes hasta Sicilia, a través de los sonidos, los sabores, la historia, las tradiciones y el espíritu italiano. La gira continuará por las ciudades de Córdoba el 15 de agosto, por Mendoza 15 de octubre y el 22 de octubre en Rosario. Además va a haber un stand de Italia en la AFIT, en Buenos Aires celebra Italia, con Puglia como invitado especial, y en la setimana de la Cucina italiana, todo esto de aquí a diciembre. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces. www.uces.edu.ar Con Chevalier via Jamar del Plata en 12 cuotas sin interés de 106 pesos, o a Villa Carlos Paz en 12 cuotas sin interés de 153 pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevachevalier.com, desde un strap o puntos de venta oficiales. Además podés participar de un sorteo que te va a ponerlo sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar y entérate más. ¿Qué estás esperando? Viví Argentina. Viví Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Señores pasajeros, les recordamos que si necesitan información para su próximo viaje de placer o negocios, o desean conocer lo más destacado en hotelería, aerolíneas y prestadores de servicios, les sugerimos tomar su dispositivo electrónico e ingresar en www.eldiariodeturismo.com.ar Un mundo de información para disfrutar el encanto de viajar. Estamos aquí en el Diario de Turismo. Tenemos recomendaciones como cada semana. No pierdas más tiempo. Con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino, Plusmar. Más de 40 años viajando con vos. En la fábrica, encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos siempre ricos y frescos. Enterate más promociones en www.lafabrica.com.ar También podés llamar al 0810-222-8333. La fábrica Compartí Algo Rico. Las leñas se esquian lo más alto. Esquí in-auto en todos los hoteles. Excelentes pistas y fuera de pista. La pendiente más alta. La mejor escuela de esquí y de snowboard. Reserva ya en www.laslenas.com.ar Llamando al 4819-6060. Las leñas esquian lo más alto. Volvemos, estamos aquí en AM1220. Estamos en Ecomedios, en Ecomedios.com. Nos pueden ver el programa en vivo. Y tenemos como invitado a alguien que conocemos hace muchísimos años. No sé cuántas charlas habremos tenido de todos los ámbitos cuando estábamos con el rugby, con el diario de turismo. Siempre es muy, pero muy interesante. Creo que estuvo en el primer programa del diario de turismo allí en 1 de abril de 2014, que lo sacamos de manera telefónica. ¿Cómo le va, Raúl Catania? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Bienvenidos a los oyentes de la radio. Gracias por la invitación. Y aquí estamos, dispuestos a charlar un poquito de todo. Un placer que tengamos aquí en el programa. Gracias. El placer también es mío. Bueno, vamos a estar hablando de la cadena que Raúl representa, que es Design y Solanas. Después vamos a hablar un poquito de Solanas, pero vamos a enfocarnos un poco en Design. Design, una cadena que tiene hoteles en distintos lugares de la Argentina, todos turísticos, y un hotel más lindo que el otro. Sí, bueno, Design Suite pertenece al grupo Solanas. Es un emprendimiento de hoteles boutique que nació en el año 99 con nuestro primer hotel, Marcel Hotel de Alvea y Rodríguez Peña, un hotel boutique. Cuando en el 99 el concepto de hotel boutique no era un concepto conocido en la Argentina y se apuntaba más al servicio personalizado, al servicio glamoroso, con habitaciones, con un diseño minimalista y sin tanto protocolo. Una formalidad dentro de la informalidad para que la gente se sienta cómoda en el hotel. En el 2004 abrimos Bariloche, estamos en la avenida Bustillo a dos kilómetros y medio del centro cívico, un hotel espectacular de 60 y pico de habitaciones, todas con vista al lago en Agüel Guapí, con un gimnasio, pileta in-out, un servicio gastronómico de primera calidad, y habitaciones todas con jacuzzi y hidromasaje. Y desayunar a la mañana con el sol que entra, viendo el lago, es algo increíble. Mirá, ahí estamos viendo algunas imágenes. No nos genera un gran problema porque la gente no se quiere ir del desayunador, porque están desayunando viendo el lago y no se quieren ir. Bueno, en el 2006 inauguramos este que estamos viendo ahora, que es Calafate. Es el de Calafate. El de Calafate, que está igual frente al lago argentino, sobre la bahía Nimes. Yo creo que es uno de los hoteles con mejor vista de todo Calafate, y estar desayunando en el hotel y ver los pedacitos de hielo flotando en el lago es un espectáculo realmente inusual e impagable. En el 2009 inauguramos Calafate, perdón, Salta, ahí en frente a la Plaza 9 de Julio. Una vieja casona. Eso te iba a decir, era un edificio histórico, porque la parte de afuera se ha mantenido la fachada. Lo que pasa es que el hotel nació como fondo de la mansión Usandivaras, el Palacio Usandivaras, que es un monumento declarado monumento histórico provincial, una vieja casona de estilo de Salta que tiene una historia muy particular. Fue biblioteca, Fundación Romero, fue centro de actividades culturales. Y atrás del hotel se colgó una torre de 11 pisos, literalmente se colgó porque está suspendida en el aire y se integró a la casona. Entonces la casona quedó como restaurante y salón de eventos con cuatro habitaciones que llamamos habitaciones Palacio. Y atrás se colgaron 52 habitaciones más también, con un diseño minimalista, con cemento alisado, con toques de mucho glamour. Y cumplimos ahora en julio, hemos cumplido 10 años en Salta. Y bueno, vos sabés que yo por Salta siento un amor especial. Es mi provincia de adopción. Yo me enamoré de Salta, de su gente, porque son realmente... Hacen lugar al eslogan, tan linda que enamora. Y realmente todo Salta a mí me ha cautivado y me ha captado. Y cada vez que tengo alguna situación, busco una excusa para ir a Salta. Bueno, aparte de lo que tiene el de Salta, cada uno tiene un diseño especial, parecidos a los otros hoteles, pero cada uno tiene su toque especial. El de Salta tiene una pileta en el último piso con una vista extraordinaria. Y aparte tiene una... Bueno, lo que decías de la esquina donde está el restaurante, que es muy, digamos, un edificio histórico. Ahora estamos viendo los videos, gracias Gerardo, videos puntualmente de Salta. Esa casona que tiene en la esquina realmente es un edificio histórico. Pero aparte tiene una ubicación tan buena dentro de la ciudad, a dos, tres cuadras de la casa principal. Estamos en la calle Valcarce, donde están todas las peñas y todos los lugares de diversión más folclóricos de Salta. Estamos sobre la avenida Belgrano, todos los medios de transporte, las excursiones pasan por la puerta del hotel, así que estratégicamente ubicada está perfecto. Ahí está la piscina del piso 11, te da una vista de Salta impresionante, tanto de día como de noche. Salta iluminada de noche de ahí arriba es un placer. Y nosotros realmente estamos muy contentos de estar ya involucrados dentro del paisaje salteño. Somos parte del paisaje y nos han recibido muy bien. Festejamos hace poquito, en los 10 años te decía, con un evento muy importante donde concurrieron autoridades provinciales y municipales de la ciudad, toda la gente de la Cámara de Turismo, la Cámara de Hotelera. Y realmente quedaron sorprendidos, los que no conocían del todo el hotel quedaron sorprendidos porque aparte reformamos el salón de eventos que está muy moderno ahora, y la galería de arte, porque todos nuestros hoteles tienen la particularidad que son hoteles de diseño y de arte. Entonces nosotros llegamos en cada hotel, tanto en Calafate, en Mariloche, en Salta, como en Buenos Aires, y aquí mismo, en el Hotel Boca también, un espacio para que artistas locales expongan sus obras, difundan y fomentamos también el desarrollo de la actividad cultural dentro de cada ciudad donde estamos alojados, ¿no es cierto? Qué importante, ¿no? Esa parte de lo que es la cultura asociada a lo que es el hotel en sí y también a los diferentes clientes que visitan el hotel que tienen algo más para realizar mientras están alojados, ¿no? Sí, lo que pasa es que tomar un café en cualquiera de nuestros hoteles es igual que tomar un café en otro lugar con la diferencia de que estás adentro de una galería de arte. Tenés un plus. El diferencial cultural. Estás mirando obras de arte y que cambian permanentemente. Claro, tiene saco estático. Claro, si hay clientes corporativos de empresas que viajan permanentemente de un mes a otro lo encuentran un hotel distinto porque está decorado y con obras de arte de diseño distintos. Eso sí, la verdad que es increíble aprovechar, ¿no? Son cosas que a veces no son tan complicadas de hacer obviamente que tienen un espacio, ¿no? Pero la verdad que genera en el local como un diferencial donde es esto de incluir a la gente local en los proyectos privados, ¿no? Sí, tal vez así que en Salta, por ejemplo, nosotros somos conscientes de que nuestro hotel en Salta se ha convertido en un punto de encuentro del salteño. No tanto del turista que viene de otro lado, sino que el salteño ha tomado nuestro restaurante, nuestros espacios de tertulias como un espacio propio donde encontrarse con reuniones comerciales, reuniones sociales y eso hace que... El ambiente. La verdad que cuando uno viaja a distintas ciudades o se va afuera a otros países, viste que uno trata de buscar el local para ver cómo vive, cómo se desarrolla y demás. Y eso creo que la verdad que el turista lo debe vivir como algo lindo. Decir, bueno, estoy acá y además no son solos pasajeros que están alojados, sino que también tiene la gente local que está disfrutando del bar o tomar un café o comer. Y vos viste que muchas veces uno cuando viaja en los hoteles está poco. Sí. Se levanta a la mañana, se va a una excursión, vuelve a la noche, se acuesta a dormir, picotea algo. Nosotros tenemos la suerte de que en nuestros hoteles la gente se queda, cena en el hotel, no sale a la ciudad porque la carsonomía es muy buena en los tres hoteles, pero además porque se sienten cómodos dentro del espacio y del entorno que tienen, ¿no? Entonces eso genera un clima de estoy en casa. Claro. Es lo que buscamos, que la gente se sienta que está cómoda. Y hay un diferencial. Yo conozco Salta, Bariloche y Boca. Ahora vamos a hablar de Boca también. Falta Calafate. Falta Calafate. Falta Calafate en la línea de design. Desde Solanas todavía no fuimos a ninguno. Pero hay un punto que es común en los tres hoteles, por lo menos los que yo conozco. Es la atención del personal, la dedicación del personal y de estar en cada uno de los mínimos detalles. Un ejemplo, por ejemplo, en el de Bariloche nos ha pasado, creo que fuimos dos o tres veces más de una vez, que como ya fuimos dos o tres veces, ya se acuerdan el nombre nuestro, y ya la última vez había sido hace como tres o cuatro años que no íbamos, y que después lo llevan con la camioneta, si uno está, digamos, en la otra ala o en la otra parte del hotel, lo llevan con la camioneta. Si uno tiene que bajar, porque están como en un segundo piso, digamos, en cuanto a altura, lo llevan hasta la puerta por si tienen que tomar colectivo, o también en su momento tenía el transporte al centro de Bariloche. Sí, el hotel de Bariloche tiene la particularidad que está construido sobre la ladera de la montaña, entonces cada bloque de habitaciones está un poco más elevado que el otro, y eso le permite que todas esas habitaciones que dan al frente, no tenemos habitaciones de contrafrente, tengan vista al lago, y para trasladarse dentro del hotel, tengamos camionetas desde el lobby que los llevan a cada uno de los bloques. Y esto que vos decís me pone muy contento realmente, como responsable del área de recursos humanos y relaciones institucionales. Yo siempre digo que un hotel lo puede hacer cualquiera, lo puede construir cualquiera, y cualquiera puede tener el buen gusto de hacer un hotel de diseño. Pero cuando la gente me dice que lo atendieron bien, es un diferencial. Que se acuerde del nombre. Sí, es lo que nosotros más valoramos de nuestros chicos, que la gente se sienta cómoda y vengan y me digan qué bien me atendieron. Entonces, ahí es donde decimos, estamos por el camino correcto. La gente vuelve o recomienda por lo bien que te atendieron. Más allá de que el lugar sea lindo. Porque los hoteles, generalmente hoy la hotelería en la Argentina ha evolucionado mucho, tiene buenos servicios, y todos damos más o menos la mejor calidad que podemos dentro de la categoría de hotel que estamos. Pero cuando el personal se esmera y marca un diferencial, eso es lo que hace que el huésped vuelva y recomiende. Sí, totalmente. Creo que hoy lo que busca es como que se está dando un poco vuelta. Antes capaz que buscaban un poco la tarifa, esto, lo otro, y hoy además de eso es como que buscan sentirse cómodo. Esto que hablábamos antes de Salta, de sentirse como un lugar donde esto es reconocido y demás, creo que se está dando esa tendencia. Que la gente, a pesar de que está toda la parte online y demás, como que después cuando está en los lugares quiere sentarse, quiere que lo reconozca, se quiere sentir cómodo, mimado, mimado y ese tipo de cosas que la verdad que son diferenciales que creo que es a donde van apuntando todas las empresas de servicio. Y hace poco, acá en el Hotel Boca, donde yo habitualmente estoy, un huésped con el que estaba charlando, llegó, nos reunimos y vino a la camarera y le dijo, con azúcar y cortado, ¿no? Y el hombre me dijo, eso está bueno. O sea, me reconocen. Obvio, obvio, es lo que todos queremos. A la corta o a la larga todos queremos que nos reconozcan y cuando vamos a algún lugar es como cuando vas a un bar que normalmente vas y saben tu nombre es un diferencial, si saben lo que te gusta. A todos nos gusta un mimo. Sí, o sea, que es donde volvés, es donde normalmente uno trata de volver, donde se siente cómodo. Capaz que hay otra falencia, pero el reconocimiento y demás es como que te dan ese diferencial, la verdad. Ahí estamos viendo imágenes del Hotel Boca. Bueno, un hotel realmente desde el diseño, un hotel fantástico, pero no solo eso, sino los diferenciales que tienen, por ejemplo, con toda la información que tienen en las pantallas, viendo la historia de Boca, todo lo que ha pasado, las puertas pintadas con distintos jugadores de la historia de Boca. Y hay un punto, digamos, obviamente yo lo conozco desde que se inauguró, por el contacto que siempre tenemos con Raúl. Y pasó que los primeros años era, no, no voy al Hotel Boca porque yo soy de Rivero, soy de Racing y que yo... Estos últimos cuatro o cinco años me parece que ese concepto cambió y se abrió muchísimo más y ya es una referencia dentro de la hotelería de la Ciudad de Buenos Aires. El Hotel Boca fue una apuesta muy loca porque fue un desafío abrir el primer hotel temático de fútbol del mundo, no hay otro en el mundo, ningún club en el mundo de fútbol de ninguna federación que tenga un hotel propio temático y fue una gran apuesta y como toda apuesta tiene sus riesgos. Y costó mucho posicionarlo en el mercado, por esto que vos decís, de que el de River no venía, el de Racing huía, si yo no soy de Boca y se pensaban que iban a encontrar en la habitación o algún bombo de la 12 o un cañón tirando papelitos y nada más alejado de la realidad. Así que nos costó mucho y a la gente de comercial... Trabajó y trabajó. ...le costó mucho invitaciones a venir, conocer y vos que lo conoces, invito a todos tus oyentes a que cuando vengan, cuando gusten, pasen a visitarnos. Estamos en Tacuarí 243. Entonces, se encontraron con un hotel de diseño que tiene la particularidad que la temática del hotel es un club de fútbol, que tiene una réplica de la Copa Libertadores, una réplica de la Copa del Mundo, sus salones absolutamente neutros para eventos sociales, para eventos corporativos, que es nuestro fuerte hoy, por suerte, todos nuestros salones corporativos, tenemos dos salones, están permanentemente ocupados con capacitaciones, con congresos. No somos un hotel de eventos sociales justamente por esto. Estar identificado con la marca fútbol Boca aleja a la novia, al novio, si no son simpatizantes de Boca. Pero a nivel corporativo funcionamos muy bien. Ahora, por lo menos lo que hemos tenido, hemos tenido varios eventos en el hotel Boca que yo he participado, pero el año pasado, si no me equivoco fue el año pasado, lo anterior, hicimos una presentación con la gente de Potrero de los Funes, con Daniel Orlando, con el intendente, con Javier Pedernera, el secretario de Turismo, y con medios especializados que hemos convocado. La verdad que, digamos, fue excelente, fue más que una conferencia de prensa, fue una charla con los periodistas hablando de los atractivos de Potrero de los Funes, pero la presentación, la gastronomía, el cuidado de cada cosa. Y vos recordás que muchos quedaron sorprendidos porque tenían un preconcepto equivocado del hotel. Y cuando hicimos un site para mostrar las habitaciones, todas las habitaciones tienen jacuzzi, hidromasaje, vista, luz propia. Una pileta espectacular. Una pileta impresionante. Un gimnasio, wifi libre en todo el hotel. Y quedaron sorprendidos porque desconocían y no imaginaban el potencial que tiene el hotel, ¿no es cierto? Totalmente. Y además enclavado a cuatro cuadras del obelisco. Aparte también la zona, la verdad que fue cambiando, ¿no? Era una zona que a veces uno la veía más oscura y demás, y en el último tiempo, por suerte, son lugares que van recuperando vida de lo que es el centro, que no queda solo como la parte de oficina que está todo el día al palo, y después de noche está más tranquilo, sino que ahora la verdad que se lo ve más seguro, más limpio. Se hizo un polo hotelero en esa parte. Sí, nosotros quedamos incluidos dentro del casco histórico. Claro. Al ampliarse el casco histórico se hizo peatonal la calle Tacuarí y quedamos incluidos dentro del casco histórico de la ciudad. Y nos quedan los íconos de la cadena, que son Solanas Punta del Este, bueno, el de Mar del Plata, que está en una ubicación extraordinaria, departamentos amplísimos y arriba del mar. Contanos un poquito sobre Solanas Punta del Este. Bueno, el complejo hoy está creciendo a pasos agigantados, son 150 hectáreas de bosque natural, es parte de la reserva Lusich, del boleto Lusich. Tiene, originalmente, era un complejo solamente de tiempo compartido, y así nació el grupo Solanas, como un emprendimiento de tiempo compartido, que hoy es una modalidad vacacional ya un poco más en desuso y atrapada y modificada por la realidad. Y últimamente el complejo, hace dos años inauguramos una laguna de agua cristalina, una cristal lagún de casi 4 hectáreas de longitud, y tenemos en funcionamiento hoy 16 bloques de departamentos propios, funcionando tipo condominio, con un gran éxito de venta, por suerte, y estamos construyendo ahora la segunda etapa de departamentos, que se llama Crystal View, y estamos, bueno, a full con ese proyecto, con el crecimiento. La ventaja que tiene Solanas, que tiene tantas posibilidades de esparcimiento, además de un departamento de atención al socio y de actividades para la gente que se aloja, que es inagotable e imposible aburrirse en Solanas. Tiene actividades para chicos, actividades para grandes, comedor, fiestas de bienvenida, un salón de eventos para 3.000 personas, grandes equipos de fútbol de Argentina, nosotros que tenemos el otro en Boca, hacen la pretemporada en el complejo, porque tienen la hospitalidad por un lado y las canchas al lado para entrenamiento y el mar a tres cuadras, entonces le da mucha seguridad a los planteles, privacidad, y además la facilidad de poder llevar a sus familias y tenerlas alojadas en el complejo. Raúl, un placer que hayas venido, la verdad que fue un gusto que vamos a convocarte en breve para hablar un poco más de Solanas, un poquito antes de la temporada, así ampliamos mucho más información, no tiene que pasar tanto tiempo para que nos visites, ahora estamos cerquita, ahora estamos cerquita de Tacuariel 200, así que te vamos a estar convocando en breve, antes de fin de año, para que nos vuelvas a visitar. Bueno, yo te agradezco a vos la invitación, a tu equipo, nuevamente a los oyentes por este espacio que nos permite llegar a ellos, e invitarlos a todos a que vengan a conocerlos, estamos en www.gruposolanas.com y ahí van a tener toda la información y todos los complejos que tenemos para alojarlos y recibirlos como se merecen. Gracias Francisco. Nos dimos un lujo de tener aquí a Raúl Catania de Grupo Solanas, un placer haber compartido el programa con él. Una linda charla. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil doce veinte. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656 Con Chevalier via Hammer del Plata en doce cuotas sin interés de ciento seis pesos o a Villa Carlos Paz en doce cuotas sin interés de ciento cincuenta y tres pesos. Comprando tus pasajes en www.nuevachevalier.com, desde nuestra app o puntos de venta oficiales. Además podés participar de un sorteo que te va a poner sobre ruedas. Ingresá en motorizate.com.ar Y entérate más. ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina. Vivi Chevalier. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar El segmento dedicado a la gastronomía en El Diario de Turismo Radio. Volvemos al aire de AM1220, Ecomedios y en Ecomedios.com nos pueden ver y escuchar el programa. Y vamos a conversar con el chef Lucio Marini. Estuvimos en una presentación hace un par de semanas de Sabores de Santa Fe. Donde él estuvo realizando unos platos fantásticos en el Hotel Gran Recoleta. Y estamos en comunicación con él. ¿Cómo estás Lucio? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. Un placer saludarlo. Un gusto por atendernos. Bueno, estuvimos en la presentación que se realizó hace algunas semanas allí en el Gran Recoleta. Realmente fantástico en cuanto al concepto y a la idea de, digamos, de los productos, la muestra de los productos santafesinos en los platos. Sí, sí. La verdad que es un proyecto que venimos trabajando desde hace rato con el Ministerio de la Producción de Santa Fe. donde ellos tienen una plataforma que se llama de mi tierra Santa Fe, donde agrupa y contiene un montón de microemprendedores y pymes que producen diferentes productos. Desde latios a cacinados, de miel a conservas, carne, frutilla, el arroz, el pescado de río. Y la verdad que a nosotros nos pareció muy interesante eso. Y nos pusimos a trabajar para empezar a mostrarlo, ¿no? Para hacer ese entrelajamiento entre cocina, productor y consumidor. Y la verdad que empezamos por Buenos Aires, que es un poco la vidriera de todos. La verdad que la primera vez que lo hicimos fue un éxito porque la gente lo tomó muy bien. Me gustó mucho el menú, los productos increíbles. Nada, y el hotel ahí en Recoleta Gran es un lugar hermoso. Así que creo que fue un evento muy lindo. Sí, el Recoleta Gran es un ámbito, digamos, muy interesante para ese tipo de presentaciones, por cómo es el hotel, por la ubicación que tiene. Y los platos que, digamos, que fueron elaborados, se resaltaba la textura, el sabor, los colores también, en cuanto a, digamos, a cada uno de los platos que se fueron presentando. Y, bueno, como vos decías, con referencia a cada uno de los elaborados, perdón, de los productos de Santa Fecinos. Sí, sí. Siempre, bueno, nada, cuando empezamos a armar las cenas, la idea fue siempre, el primer día, no repetir productos en ningún lugar, ¿no? Digo, que un lugar sea distinto a otro. Este era el primero y la verdad que, bueno, mostramos, lo que hicimos mostrar fue un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? Que haya sabor, que haya color, que haya técnicas de cocciones diferentes, nada, y diferentes productos. En este caso mostramos, empezamos con productos típicos, ¿no? Mostramos el pescado de río, una versión distinta. Mostramos el arroz, el arroz San Javier 1, un arroz doble Carolina, que la verdad que a nosotros nos gusta mucho. Y, cuando lo probaste, encontrás con un producto muy bueno. Claro. Usamos cerdo de la cuenca, de la cuenca de porcinotecnia de Chañar Ladeado, de toda la zona del sur de Santa Fe. Y, bueno, nada, después terminamos con un producto muy típico de Santa Fe, como la frutilla, ¿no? La sacamos de la copa y la llevamos al plato. Claro. Así que, nada, puede empezar por esta muestra y, nada, creo que está bueno lo que estamos haciendo. ¿Cómo sigue, Lucio? ¿Tienen, digamos, previsto generar en el próximo tiempo nuevas presentaciones? Sí, sí, mirá, la idea desde acá hasta fin de año es ir haciendo entre una y dos por mes en diferentes restaurantes y hoteles. La verdad que la idea es llevarlo a los mejores lugares para que, nada, para que el producto esté a la altura de la gastronomía. Y ahora, la próxima que viene va a ser el 19 de septiembre, con Olivier Falchi en el Club Francés Hotel. Claro. Esta va a ser de una noche, así que, nada, después tenemos una agenda bastante que ya vamos a empezar a ir contando. Sí. Pero la idea es hacerlo de acá hasta diciembre todos los meses, entre una y dos por mes. Perfecto. Así que va a haber bastantes. Te agradecemos mucho el contacto, Lucio. La verdad que es un placer haber conversado contigo y, bueno, haber compartido ese momento. Así que muchísimas gracias por participar aquí en el Diario de Turismo. No, muchas gracias a ustedes por llamar y por dejarnos seguir contando lo que estamos haciendo. Así que les mando un abrazo grande a ustedes, a toda la audiencia. Y que tengan un buen día. Gracias. Un saludo. El chef Luciano Marini, contando sobre los sabores de Santa Fe, que se presentó hace un par de semanas en el Hotel Gran Recoleta, allí en la calle Las Heras. Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicitá asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo, las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance, cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. Volvemos, estamos aquí en el aire de M1220, estamos en Ecomedios. Vamos a hablar de un destino que periódicamente tenemos información, que vamos a estar en un lugar fantástico de la Florida, un lugar donde cuando uno imagina una vacación ideal, bueno, tiene que ir para aquellos lugares. Y estamos con Laura Gutiérrez, que nos viene a visitar después de habernos visto el viernes también, como igual que con Raúl Cataña, que estuvo hace un ratito en el evento de los 7 años del Día del Turismo. Bueno, gracias también por haber venido. ¿Cómo va, Laura? Muy bien, aparece un siglo desde el viernes, ¿no? Sí, ¿no? Con todo lo que pasó. Así que, bueno, hoy vamos a empezar a contarles un poquito de hacer un viaje imaginario, una ciudad mágica, como para olvidarnos un poco de los problemas. Así que, bueno, yo soy la accionista pública de Kissimmee y, bueno, les voy a contar un poquito sobre Kissimmee. Bueno, Kissimmee, la mayoría de los oyentes seguramente estuvieron alguna vez en Kissimmee, pero no lo saben. Me encantó esa anécdota, ¿viste? Estuvieron, pero no lo saben. La verdad que es un detalle que, la verdad que es increíble, pero pasa, pasa. Porque, por ejemplo, si fueron a los parques temáticos de Disney, específicamente Animal Kingdom, por ejemplo, ese ya está en Kissimmee y ESPN World of Sports también. Kissimmee está a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando y, bueno, como dijimos, más que nada, muy cerca de los parques temáticos de Disney. Es un lugar súper accesible para todas las atracciones, pero además tiene algo súper importante, que, bueno, es más que conocida por la cantidad, variedad de alojamientos y de los presupuestos que maneja. Pero somos básicamente la capital de las casas vacacionales, porque tenemos más de 20.000 casas vacacionales, como para todos los tipos de presupuestos. Son casas donde las personas pueden alojarse y vivir como si fuera una familia norteamericana. Básicamente son casas que van desde los dos cuartos hasta los 15 cuartos. Chicas, grandes, mansiones. ¿15 cuartos? 15 cuartos porque son espectaculares para viajes multifamiliares o para grupos o para festejar un cumpleaños de 15. Cada uno tiene su habitación, pero tiene muchos baños, tiene piscina. Hay algunas que son de súper lujo con su propio spa, con sala de cine, básicamente con una pantalla gigante y butacas donde los chicos pueden disfrutar de una película, mientras los padres están preparando un asadito, o sea que es una experiencia completamente diferente que acerca mucho a la familia, la convivencia, el tomar unos mates a la vuelta. O las une o las separa. Esas convivencias. Con la magia de los parques se unen todos y están pasando. Allá no pasa nada, es toda una película. Es todo mágico allá. Así que bueno, tenemos justamente todo lo que es el tema de alojamientos, pero además Kissimmee tiene, además de la cercanía a los parques, que es temático, que todo el mundo conoce, tiene un montón de actividades también para unir a la familia, que están al aire libre. Porque, ¿qué pasa? Uno está todo el día en los parques, mucha luz, mucho entretenimiento, mucha diversión. Y una recomendación, porque uno si va todos los días a los parques, un día atrás del otro, al cuarto se quiere volver porque no da más. Exacto. Entonces, es como que un par de días me echar un descanso, otro tipo de actividad, aire libre. Totalmente. Y como te decía, hay un montón de actividades al aire libre. Por ejemplo, se puede disfrutar de todo lo que es la flora y la fauna de la Florida. Ir en los barquitos estos que tienen el ventilador atrás, que se llaman hidrodeslizadores, por los pantanos. Ver caimanes. Por ejemplo, hay un lugar que se llama Wild Florida, donde además tiene un montón de animales autóctonos, por supuesto, viviendo en su hábitat natural, como los huatuzis, los monitos perezosos, y se puede hacer como un safari. Están los viajes en globo también, que podemos ver unas vistas increíbles. Querías decir algo. No, no, no. No, iba a decir que estábamos viendo imágenes de... Bueno, ahora estamos en los parques, pero antes estábamos viendo imágenes de Kissimi. De Kissimi. Sí, de Kissimi, porque es un hombre indio. Exactamente. Así que lo estamos viendo en ecomedia.com. Ahí están los ositos perezosos, justo que salieron. Pero bueno, más que nada eso, tener una experiencia de viajar en globo y ver todo Kissimi, los parques, los resortes de las alturas, sacar unas fotos increíbles. También podemos, hay lugares donde se puede hacer canoa, o sea, pasear en canoa, en la cuna de los pantanos, porque no sé si sabían, pero todo el mundo piensa que están en el sur de la Florida. Bueno, la cuna de los pantanos es en Kissimi, en un lugar que se llama Jingle Creek. Es lo mismo, se puede pasear solo o hacer una visita guiada, o te van diciendo, mirá esta ave, mirá este animal, mirá estos caimanes. Qué bueno. Así que bueno, tenemos todo eso, las actividades al aire libre son muy importantes, como dijiste, para mechar, descansar un poco. Está Gatorland, donde uno puede tener los encuentros cercanos con los caimanes, pero también hay tirolesas. Entonces se puede hacer una tirolesa sobre los pantanos y hay una que para los más adrenalinosos está por encima de donde están los caimanes. O sea, que uno está como volando y ve abajo. Que no te vayas a soltar, ¿no? No te soltás, no te soltás allá. Está todo calculado. Así que bueno, tenemos todas esas cosas. Como te digo, Kissimi es mucho más que la cercanía a los parques, sino que tiene todo eso lindo para ver y para disfrutar en familia. Hay una ciudad también que se llama Celebration, que fue completamente diseñada por el Walt Disney Company como el sueño americano. ¿Y qué te gustó? Sí, sí. Y otro lugar que me gustó en esa zona es Old Town. Bueno, eso es como volver a un parque de diversiones del pasado, donde uno ve la Rueda de la Fortuna y otras cosas que es súper lindo también para que los chicos vean que ahora no es todo 3D. Pero, por ejemplo, cuando yo fui, había como una exposición de autos de la década del 60, del 70, unos al lado del otro, cada uno con su conductor que estaba en proporción, estaba luqueado para ese auto. Y después lugares donde había como una especie de escenario con un techito típico de los 50, de los 60, de Estados Unidos, de las películas que vemos. Y todos bailando la música típica, digamos, de la zona. Mayores, jóvenes, todos. No, no, es espectacular porque es eso, es como un parque antiguo de los 50, 60 y lo que vos contaste de los autos es algo que para los, a los que le gustan los clásicos, los viernes está esta exposición de autos antiguos que primero que nos contó el manager de Old Town, que ellos aprueban cada uno de los autos porque solo dejan exponer a los que están los mejores. Y bueno, todos van, los dueños con sus autos, a exponerlos y a poder sacarse fotos y a mostrar sus tesoros, vamos a decir, su colección. Así que, como te digo, hay algo para todos porque los amantes de los autos ahí se súper divierten. Y la zona está muy buena, digamos, para quien va a hacer este turismo de compra. Sí. No tiene que ir a Miami. No, no, no. Lo tiene todo ahí, tiene, tiene los, digamos, los shoppings. Los Orlando Premium Aules, está Lake Buenavista Factory Aule, también está The Loom, es el lugar perfecto, se encuentran muchísimos mejores descuentos. Y además Kissimmee también tiene la parte de los que son cena shows, por ejemplo, Medieval Times, que es un lugar donde uno va a comer y además ve como una, los antiguos caballeros de las medievales que tienen su propia lucha y uno puede vitorear al equipo que más le guste y come como si fuera un medieval antiguo. Este, es muy divertido. Y bueno, esas las cena shows también se encuentran en Kissimmee, en realidad. Y teniendo en cuenta, ahora viste que salió este vuelo que va directo a Orlando. Sí. Y obviamente favorece a las personas que van a los parques, que están en Kissimmee, o sea, están notando como que hay consultas, que la gente pregunta por las páginas, por redes sociales y demás, qué cosas hacer en el destino. Porque antes, viste que siempre era, entro por Miami, salgo por Miami, voy a hacer los parques, estoy dos días y me voy, o cuatro días y me voy, sin tomarse ese tiempo para disfrutar una ciudad que tiene de todo. Bueno, justamente nosotros lo que estamos promocionando es que vean todos estos atractivos que no se conocían tanto. Y como te digo, muchas veces ahora los presupuestos capaz que hacen que una familia, en vez de ir a todos los parques, elija, por ejemplo, uno de los parques para hacer por año. Y tienen todas estas actividades que pueden hacer el resto de los días, mechando, haciendo una vacación larga, disfrutando y cuidando un poco más lo que es el presupuesto. Porque, claro, todas esas actividades al aire libre obviamente no tienen los costos de los parques temáticos. Y en eso las casas vacacionales ayudan mucho. Ayudan muchísimo porque... No hay que salir a comer al restaurante todos los días. No es necesario si no se quiere. El valor es más barato. Porque se pueden hacer las compras en el súper, inclusive si no se quiere cocinar allá en los súper también tienen bandejitas de congelados. Y están las 24 horas algunos súper. Algunos súper están 24 horas, pero se pueden hacer... La ventaja que tienen las casas vacacionales es que se pueden hacer las compras. Y ellos tienen un servicio como de ballet de recepción en el cual uno puede pedir que se los entreguen mientras uno está en los parques o en una atracción. Y cuando llega ya tiene todo guardadito en la heladera. Pero si no se quiere... A mí me dijeron una vez, bueno, no, pero yo no quiero ir y que después mi esposa sienta que tiene que cocinar. Maro, yo tengo que cocinar y hacer el aso. Le digo, la mayoría de las casas vacacionales están en lugares tipo barrio cerrado que tienen su propio clubhouse, que tienen su propio restaurante. Entonces, inclusive si quieren comer esa noche y no salir, pueden ir al restaurante del clubhouse de la ciudad. Perdón, del... Del barrio cerrado. Del barrio cerrado. Sin necesidad de salir o cocinarte algo, hacerte unos sanguchitos. No sé, papá puede hacer un lindo asadito porque la mayoría de las casas vienen con su propia parrillita. ¿No? Así que, bueno, tienen un montón de posibilidades. Cocinando, sin cocinar, pidiendo delivery porque allá también existe el delivery. Una... Tengo una pregunta que obviamente nosotros sabemos, ¿no? Pero para aquellos que nos están escuchando a veces tienen duda. La seguridad en esas casas y demás. ¿Cómo es? ¿Cómo van? Si tienen algún tipo de chequeo y demás para que la gente se sienta realmente que va a esas casas y no va a tener problema. Viste que normalmente el que alquila a veces en la costa de Argentina siempre sufre que fue a una casa y en realidad le mintieron. No estaba al alquiler y demás. Es muy raro. Por eso, no, no. Que nosotros sabemos que no va a pasar. Es muy raro allá porque la verdad que cuidan muchísimo porque saben que es un lugar prácticamente de turismo y que viene mucha gente de otros países. Entonces, y como te digo, estas casas, estos barrios cerrados, la mayoría tienen barrerita. Las personas cuando entran a la casa tienen un código. O sea, las casas vacacionales generalmente vienen con sistema de alarmas. O sea, la verdad es que yo nunca tuve ningún problema. Y es súper seguro en cuanto a como lugar vacacional. Obviamente en todos lados pasan cosas, pero si no, no es como cuando nosotros vamos a la costa. Desde ya que no. Pero viste que la gente muchas veces piensa en si son casas, son departamentos. Y en Miami, tanto también en Miami, viste que a veces, el problema que a veces tenés es que la gente alquila en unas pagias que no sabe dónde está alquilando. Ese es el mayor problema que pasa a veces. No por tanto por el lugar, porque después el lugar es, si uno alquila por los lugares seguros y demás, no tiene ningún tipo de problema. Sí, pero ahí ya está todo mucho más estructurado y es Estados Unidos. Sí, por supuesto, la verdad es que nosotros están promocionándose un montón y la gente viene súper contenta estando en las casas vacacionales. Ahora, recién dábamos un servicio a la comunidad con esto de ir bajando los costos para que puedan viajar. Exactamente. Justo en este momento, ¿no? Exactamente. Así que no cobramos nada por las siglas. Pero tenemos también novedades relacionadas con el Halloween season. Claro, bueno, pero ¿qué hay de nuevo ahora? Ahora que ahora viene la fiesta de Halloween y, por ejemplo, en Disney ya Halloween empieza en agosto. Porque empiezan con las fiestitas de Halloween. La de Disney empieza el 16 de agosto hasta el 1 de noviembre. Y, bueno, es el Mickey Not So Scary Party. Porque, ¿qué significa? Que es la fiestita de Halloween como para los más chiquitos que te da más ternura que miedo, ¿no? Porque, claro, es justo en Magic Kingdom, entonces están todos los personajes disfrazados de Halloween. Se puede hacer dentro del parque lo que es el trick or treat. ¿Sabés lo que es el trick or treat? Lo que juega. Bueno, los chicos en la noche de brujas van todos vestidos de personajes o de, no sé, de películas de miedo. Y entonces ellos te tocan el timbre y cuando vos les abrís la puerta te dicen trick or treat. ¿Qué significa? O me das una golosina o te asusto. O te hago una broma. Entonces vos le das las golosinas. Bueno, esto mismo se puede hacer en todo el parque. Hay estaciones donde los chicos van con las bolsitas y piden sus dulces. Justo estaba leyendo que también el de SeaWorld, que se llama Halloween Spectacular, les dan las bolsitas con todos los personajes también que tienen en SeaWorld. Y en cada una de las estaciones te dicen qué tipo de golosina dan y qué contiene, porque hay muchos chicos que tienen alergias, viste, alergias alimenticias. Entonces allá tienen todo hasta eso, hasta que vos sabés, si no, este no comas porque tiene maníes, este sí podés. Esto es para que te haga todo súper seguro. Así que bueno, está la fiesta. Este año empiezan los fuegos artificiales en la fiesta de Mickey Mouse, que bueno, que es algo nuevo, también en Halloween. Y bueno, tenemos la de Universal Studio, que esa sí que da miedo. Bueno, es Halloween Horror Night, yo tuve la suerte de ir y verla. Y me entré absolutamente en las 10 casas, a mí me divierte mucho todo lo que es las películas de miedo. Así que bueno, este año tienen los 10 que son como laberintos que uno entra, pero tienen. La película nueva de Stranger Things, o sea que hicieron la nueva con la película 3. Y después tienen una que se llama Nightingale's Blood Pit, que es una nueva que no estaba el año pasado. Y está toda ambientada en la Roma Antigua y son todas peleas de gladiadores adentro, muy sangrientas. Entonces también se puede hacer trick or treat en el parque, pero ahí sí realmente te asustan. Hay que ir preparado, no puede ir cualquiera. Ahí a quien no le gusta la película de Tarana, igual, a mí me encantó, fuimos todos. Y Legoland tiene además también su fiesta de Halloween que se llama Brick or Treat, donde también pueden hacer el trick or treat. Pero Legoland tiene sus caracteres Lego, que hay uno que es un vampiro y está todo vestido. Y los chicos se pueden sacar fotos también en Lego. O sea que a partir de agosto hasta noviembre, algunas dependiendo las fechas, algunas son de noches especiales, otras son de corrido. Tienen para disfrutar del Halloween como la fiesta americana, pero en todo sentido, en todos los parques. Así que eso es todo lo nuevo que viene. En el lugar auténtico. En el lugar auténtico y se pueden ir disfrazados y disfrutarlo a full con gente que les va a mostrar cómo es el verdadero espíritu de Halloween. ¿Vos querés decir que acá hay un poco de mentira? No, bueno, acá realmente no es algo nuestro, es algo que se está difundiendo. Nosotros copiamos y demás, es para divertirse. Allá es. Bueno, entonces se puede tener la posibilidad de recorrer el destino, de tener distintas alternativas, ya hablábamos de lo deportivo, de lo cultural, también de recorrer los lugares, como decías, donde nació rec, de alguna manera. Así es, todos los pantanos, ver toda la fauna, también hay granjas, se puede ir a conocer todo lo que es la parte de los granjeros, o sea, hay granjitas donde uno puede ir y se llaman U-Pick porque vos buscas tus frutillas o lo que estén ahí cultivando, todo muy divertido. Para todos los gustos, el que le gusta la adrenalina, el que le gusta tranquilo, el que le gusta relajarse. Uno de los nuevos resorts que abrieron hace poquito es Margarita Bill, que tiene mil casas vacacionales hechas al estilo de Jimmy Buffett, el que hizo la canción de Margarita Bill, bien isleño. Y ahí mismo, dentro del resort, tienen además una zona donde se puede hacer compras y comer que se llama Sunset Walk, pero tiene su propio parque de agua, con pileta de olas. O sea, que se puede ir a visitar, se puede participar del parque de agua, ya sea quedándote en la casa o no, y es como si fuera un parque temático en sí mismo, porque ahí adentro tenés todo. Qué bueno. Así que para diversión, para todos los gustos. Laura, bueno, un placer que hayas venido al programa. No, gracias a vos por invitarme, Francisco. La verdad que un gusto, un gusto haber compartido también el viernes el evento del Diario de Turismo. Esperemos que en breve podamos volver a repetirlo, así que muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos, Francisco. Nos vamos. Se nos fue el programa, la verdad que hoy pareció que estábamos apurados. No voy a comprar algo. Así que bueno, vamos a comprar unos pasajes para Kisimi. Por favor. La verdad que sí, paramos en unas casas. Nos cocinamos. Hacen el canopi, la tironesa arriba de los caimanes, quiero fotos, así que... Yo espero abajo, ten un poquito de vértigo. Ese que saca la foto. Es el vértigo, sí. Bueno, nos estamos yendo, estuvo Javier Pensica, producción y coordinación de aire. Gerardo nos puso al aire como cada miércoles a la hora 17. Marcel, hasta el próximo miércoles. Un beso para Cata, para Paula. Muchas gracias, nos vemos el miércoles próximo. Esperemos que esté un poco más tranquilo todo. Ojalá. Y vengamos con buenas noticias, ¿no? Un saludo para Lópezito, que fue el cumpleaños de la semana pasada. A ver si se lo celebramos este viernes, ¿no? Esperemos. A nuestro amigo Fabián López. Bueno, nos vamos. Un beso para la productora Luciana Peruzzo, la productorita Sofi Simone. Mi nombre es Francisco Simone. Nos encontramos el miércoles a las 17. ¡Chao!